Hola Pucallenses y Pucallensas, ¿cómo están? Bueno, hoy en el taller de expresión corporal vamos a intentar disfrutar de bailar, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Que buscamos un espacio en el que nos sintamos cómodos para movernos, para desplazarnos. Puede ser el garage, el patio. Si no contamos con esos espacios no pasa nada, nos ponemos en el comedor, corremos un poco las sillas. Y la idea es que podamos lograr un espacio en el que nos podamos mover sin riesgo de golpearnos. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Un pañuelo, ¿sí? Un pañuelo o un repasador. En mi caso es un repasador. ¿Cuál es la idea? Que podamos bailar y disfrutar del movimiento acompañados de un objeto, ¿sí? De un elemento. En este caso va a ser el repasador que nos va a ayudar a generar diferentes formas, movimientos, que ahora en el video que sigue les voy a contar. Bueno, una vez que pudimos preparar el espacio, que tenemos el elemento que es el repasador, vamos a jugar, vamos a bailar, vamos a invitar a un familiar a que venga a bailar con nosotros, a un amigo o una amiga que esté en casa, que viva con nosotros y nosotras, para disfrutar de este espacio de libertad, de movimiento, de libre movimiento, con un elemento que en este caso va a ser un repasador. ¿Cuál es la idea? Que juguemos. Para jugar no hay edad, ¿sí? La idea es que nos podamos conectar con el movimiento, con lo que representa y lo que vibra en nosotros con cada canción, con cada música y poder jugar con el repasador a generar formas, a generar movimientos, ver cómo se mueve este elemento en el aire. Si yo lo muevo para arriba, lo muevo para abajo, entonces me ayuda a moverme. Puedo agarrar con las manos, lo subo, lo bajo, veo qué movimiento hace, dibujo, dibujo en el aire. Puedo hacer también un pañuelito, el que sepa bailar samba o el que le guste. Hacemos en cuatro partes y metiendo un dedo al medio, bailamos una samba. Podemos usar para disfrazarnos, usamos este repasador como una especie de capucha. Podemos ponerlo en forma rectangular, ¿sí? Y vemos cómo se mueve, depende del movimiento que haga, la intensidad del movimiento. La idea es que podamos disfrutar de crear y generar las formas que querramos, los movimientos que querramos acompañados de un elemento, en este caso el repasador, que si tenemos imaginación y ganas, podemos darle vida, podemos darle 20.000 formas y movimientos. Les mando un beso, el que pueda y la que pueda, filmar un videíto.